Comenzamos una nueva etapa de la carrera del poder, porque en ese sillón cabe uno solo. Junior se encontró con Vázquez y lo cuestionó por la forma en que él habla y la respuesta del cacique fue bastante enjabonada. Es que tras coincidir anoche en Melo con la realización de dos actos casi simultáneos, esta mañana el candidato oficialista Tabaré Vázquez y el del Partido Nacional Luis Lacalle Pou se encontraron en el salón de desayuno del hotel donde estaban. Justamente de las veces que han coincidido en el interior, esta es la primera en que se registra un saludo de manos. Ambos con peinaditos, con pelo mojadito, recién bajando de la habitación, se encontraron allí. El saludo del candidato opositor le pidió unos minutos a Vázquez para hablar en privado, la charla se concretó y después cada uno desasunió por separado en sus respectivas mesas. El doctor Lacalle dijo, piensa que en alguna oportunidad yo lo mencioné en alguno de mis discursos, yo le aclaré que no es así. Por ejemplo, cuando yo dije en determinado momento, son eslóganes como pompa de jabón. Y es el Frente Amplio que está proponiendo y presentando sus compromisos para un tercer gobierno. Y no son pompitas de jabón que suben un poquito y se explotan en el aire. ¡Oh, qué bonito! Y terminan cayendo mansamente porque no son más que eso, pompitas de jabón que se han dado. En una pompa de jabón yo voy cantando esta canción. Y resulta que la discrepancia entre el candidato del Frente Amplio, el doctor Vázquez, y la discrepancia entre el candidato del Partido Nacional, el doctor Lacalle, era si uno le había dicho al otro pompita de jabón. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡Junior quiere acercarse a las inquietudes de los más veteranos, pero parece que no está muy cerca del tema! Luis Lacalle Pob habló en Paso de la Arena en Montevideo, donde propuso que quienes se jubilan puedan seguir trabajando. Estamos hablando de la jubilación parcial, y eso ya viene desde el año 2008 y 2009. Eso ya se hizo. En el caso de Luis Lacalle Pob está repitiendo el programa en FA. Está cometiendo el peor de los plagios, porque si plagiara, demostró la inteligencia. Yo creo que no sabe que está plagiando. Porque además de plagiador, es turro. Queda en evidencia como un burro. Ánimo, Igor. No te pongas tan triste. Para peor, un burro con iniciativa. Bien, ya entendí. No soy burro. Lo que pasa es que me aburro. Son los peores burros que puede haber. ¿Entendiste? Como si fueran novedades. Hay cosas que ya se están haciendo. Algunos dudan de la buena relación entre Bordaberri y Junior. Pero Pedro está seguro que será buena, aunque pase mucha agua bajo el puente. Le encanta la imagen de los puentes, ¿no? Llegar al río y cruzar el puente. Porque ayudan. No, no. Luis Lacalle Pogo en su momento habría dicho que Pedro Bordaberri es un enemigo del Partido Nacional. Y usted dijo, no estás preparado y se te nota. Bordaberri escribió esta mañana. No se pueden manejar temas tan importantes como la seguridad ciudadana con liviandad. Inexperiencia. El doctor Lacalle ni fue ministro ni tampoco ha estado en el Senado. Tiene un trabajo en diputados. ¿Cómo hace para tener puentes ahora? Tuvimos unas diferencias con Lacalle Pogo hace algunas semanas. ¿Hubo un pacto de una agresión? No. Si nos seguimos pegando, esto se complica. Vamos a tener que votar juntos en el balotaje. Lo que importa es que nos juntamos, conversamos, nos miramos a los ojos. Está bueno a veces juntarnos, mirarnos a los ojos. Bordaberri dice que sus diferencias con Junior se solucionan hablando. Pero algunos dudan si será en prosa o en verso. Si el balotaje es entre el frente del Partido Nacional, es un hecho que Bordaberri va a apoyar a la calle. Y la analogía de los ríos y los arroyos. Los ríos y los arroyos se cruzan cuando se llegan a ellos. Uno va preparando el puente. No, porque no sabe cuánta agua se va a encontrar. ¿En qué altura va a haber? ¿En qué altura va a haber? ¿En qué altura va a haber? No, ¿cómo va a decirlo? Vamos a respetar. Gran tercero. Mientras tanto, el Pepe cambia de opinión con la misma frecuencia que Junior se acomoda el pelo. El propio presidente de la república en esos desplantes que suele tener, dijo que esto él lo iba a consultar con la almohada y que los iba a traer cuando a él se le antojara. Le dije que los cautivos van a venir cuando yo lo disponga, querido, quiero más claro. Lo va a determinar el presidente de la república y no le va a pedir consejo a nadie, nada más que a su almohada. Tenemos que ver la opinión del nuevo gobierno y todo eso. Pero un presidente tiene que considerarse que es un presidente, no es un rey. Hace lo que se le ocurra. Lo va a determinar el presidente de la república y no le va a pedir consejo a nadie, nada más que a su almohada. El presidente fue consultado por las críticas blancas a la llegada de presos de Guantánamo. Mujica reiteró que no hablará del tema y que no le va a responder a la calle. No me disfrazo, soy como soy, ya está. No tengo que contestarle ni a él ni a nadie. Cada cual, yo no lo reprocho. No, es cosa de él. Bordaberria apuró a Junior con un debate y su respuesta no fue positiva. Yo creo que necesitamos más. Por eso Luis, te invito la semana que viene a debatir, a confrontar con altura, en una buena. Si todo sale como pensamos, el próximo debate va a ser con el doctor Tabaré Vázquez. En una campaña con tantas metáforas y evasivas, es comprensible que los militantes estén confundidos y no muy comprometidos. A ver, ¿quién está en la lista? Está la calle Pou, Carlos Encio, Graciela Bianchi. Enciso. Enciso, bueno, Enciso. ¿Qué va a ser la calle Pou cuando sea presidente? Si es presidente. Va a cambiar este país que apesta. Todo lo que estamos viviendo, te parece que no es horrible, la inseguridad, todo. ¿Qué va a ser la calle Pou para cambiar eso? No sé, eso preguntáselo a él porque yo no soy la calle Pou. Pero vamos a la verdad, hasta el Pepe capaz que fuma un porrito. ¿Vos decís? Sí, no, no sea malo. ¿Por qué lo autorizó? ¿Vos creés que lo autorizó porque fuma? Sí, porque fumaba, porque el Pepe la hizo legal, si no en este momento no estarían fumando. Pero todavía no se está vendiendo la marihuana legal, acá hay gente fumando, vos sentís el olor, ¿no? Sí, se siente. Yo vengo a alentar, no sé ni por qué vienen a votar. ¿Cuánto te paga? No me pagas. Esa es tu honestidad con la que me va a hacer. ¿Por qué ese ocultamiento de la paga? ¿Por qué está mal pagar para...? No, yo no creo que esté mal, me pagan, sí. ¿Cuánto te paga? No me pagan. Esa es tu honestidad con la que me va a hacer. No, yo no creo que esté mal, me pagan, sí. 500 por día. Estamos en los 500 pesos, más o menos. El plata en la mano, no es... Claro, claro, el plata en la mano. Es el negro. Es directo, claro, exacto. Paga, tal vez, 80 pesos la hora. El negro. Claro. ¿Algún peso le tiraron? No, peso no, pero no pagan con una buena comida. Vinito ya estamos en la hora. No se puede evitar que la gente chupe. ¿Por qué votas a Pedro? A ver, decime, contame. ¿Por qué es buen? Y no está contra la baja de contabilidad. ¿Eh? Y no está contra la baja de contabilidad. ¿Por qué está contra la baja de contabilidad? ¿Por qué está contra la baja de contabilidad? ¿Por qué bajar la edad de imputabilidad? No, él no. ¿Estás seguro? Sí. Él es el que la impulsa. Y bueno, pero si la impulsa, es abra. Pero si la impulsa, es abra. ¿A quién va a votar, señora? Al Mieri. ¿Vas a votar al partido independiente? Yo, yo me está dando trabajo, yo no lo voy a votar. No, donde come no se caga. Yo no voy a votar al partido independiente, al Pablo Mieres y al otro, que no sé quién es, pero también lo voy a votar. Así culmina otra etapa de la carrera del poder. La competencia donde todos quieren ganar con el mínimo esfuerzo.